Nosotros llevamos desde que dio la luz en el mes de julio ese anteproyecto de ley trabajando y movilizándonos y últimamente las noticias que nos van dando dentro de las propias reuniones que vamos manteniendo es que no hay un comunicado público, pues sí parece que se lo están pensando mejor y parece que probablemente esto no pueda ser... Pero bueno, no por eso vamos a aflojar en nuestras manifestaciones, en nuestra protesta, en nuestras reivindicaciones hasta que esto no sea definitivo.